de la ciudad de Medellín. Las sesiones extraordinarias del Consejo de Medellín fueron instaladas esta mañana por el alcalde Daniel Quintero. Durante este periodo que irá hasta el treinta y uno de mayo, el plan de desarrollo dos mil veinte, dos mil veintitrés será la prioridad. Los concejales de la ciudad de Medellín y el alcalde cumplieron la cita este tres de mayo al instalar por primera vez en la historia las sesiones de forma virtual. De esta manera debatieron durante el mes de mayo el plan que se convierte en la carta de navegación para el desarrollo de la capital antioqueña. El plan de desarrollo, señor presidente, que hoy quiero presentarle a la ciudad es un plan de desarrollo no no para reaccionar de forma tímida a la crisis, sino por el contrario, para convertir esto en una oportunidad para crecer de forma significativa. La inversión que supera los veintidós billones de pesos tiene como objetivo generar empleo para la reactivación económica y preparar a la ciudad para los próximos cien años. Y de todos los concejales y concejalas he recibido consejo, he recibido apoyo, señores concejales y concejalas, gracias a toda la institucionalidad, gracias de verdad porque esto no hubiera sido posible sin su apoyo y sin su compañía y su y su lealtad en esta etapa tan importante. Los programas que componen este plan de desarrollo son Valle del Software, Transformación Educativa, Medellín Me Cuida, Ecociudad y Gobernanza y Gobernabilidad.